Si, si vamos al 30% y no nos vamos a durar dos años, se lo garantizo. Vamos a ver, este proyecto está contemplado para que dure ocho meses. Es decir, si no tuviéramos nada y el proyecto arranca mañana, si hoy estuvieron diciendo, mañana entra la maquinaria porque una vez es un proyecto que duraría ocho meses. Entonces, tenemos 30% de avance y vamos a hacer con el flujo de recursos, ojalá constante a partir de ahora y con un esfuerzo importante de parte de la empresa que se cumplan los plazos esperados. Entonces, por eso le decía a don Víctor, si y no, si, si vamos al 30% y es terrible, porque ya deberíamos ir mucho más adelantados, pero la garantizo que no vamos a durar dos años más aquí, va a ser mucho menos. Esta fue una de las aclaraciones más importantes que se hizo durante la reunión que sostuvieron en la Escuela de Tierra Prometida en Pérez Celedón sobre el proyecto de bono comunal que se ejecuta en este momento. También el tema de los desembolsos, atrasos por parte del Bambi y donde se comprometieron que a partir de ahora se iban a realizar los giros correspondientes. Y un atraso, tenemos tres desembolsos atrasados que ya, gracias a Dios, y por eso yo vine aquí hoy a rendir las disculpas y a rendir cuentas, pero también para comunicarles que esos tres desembolsos se paguen mañana. Entonces ya mañana, y esperamos de que ya no haya más atrasos, porque fue un asunto, un ajuste interno por respecto a la retención del 2%, si se cobraba, si no se cobraba, y eso generó todo un... Ustedes saben que en el sector público la cosa no se resuelve tan sencillo. Pero aquí vengo a decirles la verdad, sí, fue un atraso importante por parte del Banco de los Desembolsos, que tanto Fundación, verdad, ha estado sufriendo como la misma empresa. Y nosotros también. Y ustedes, obviamente. Estas respuestas se dieron tras muchas molestias que manifestaron los vecinos sobre las obras, por lo que se concretó esta actividad por parte de la Asociación de Desarrollo, con los representantes del Banco Hipotecario de la Vivienda, la Fundación Costa Rica Canadá, que tiene a cargo el proyecto, la empresa constructora, la municipalidad y, por supuesto, quienes viven aquí. Ya todas las organizaciones, Bambi, la fundación y todo, nos dijeron como una reingeniería, esa palabra me gustó, que dijo el ingeniero. Pero una reingeniería es como cambiar las cosas de hacer, o sea, una nueva metodología. No sé qué es lo que van a hacer, pero eso tiene que cambiar, porque hay muchas cosas que no precisa ser ingeniero para ver que no se están haciendo correctamente. Pero por lo menos nos dieron buenas respuestas, ojalá que se lleven a la realidad y no sean palabras, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, como presidente, se los dejé claro, usted vio, de que las cosas tienen que ya caminar bien y que todo esto de los reembolsos ya no haya más atraso a las empresas y que las empresas trabajen con sus empleados completos, con sus maquinarias completas, porque ellos como que, no sé, echaban empleados porque no habían plata, como que maquinarias iban, venían, que les debían y todo eso. Entonces nosotros ya estábamos, la comunidad, muy preocupados. Así mismo, los responsables aclararon aspectos sobre las obras, las cuales esperan que queden listas pronto. No solo no pagamos nada que esté mal, lo pagamos una única vez cuando esté bien, pagamos solo lo que se ha hecho y sí, también hay retenciones, y eso lo dijimos a la empresa, por ejemplo, hasta que la municipalidad no reciba este proyecto, la fundación, el sistema va a retener un 5% del valor del proyecto, es decir, no solo no vamos a haber pagado, ¿cuándo va a recibir esa plata la empresa? Que muy posiblemente la utilidad, a ver, ellos no están trabajando aquí para que los vean, la empresa está trabajando aquí porque espera tener una utilidad directa, y eso es normal y eso está bien, pero esa utilidad la va a poder ver el empresario cuando el proyecto esté terminado y esté recibido por la municipalidad y todos estemos contentos con lo que pasó. Entonces, por eso les decía, aquí todos estamos apostando cosas, todos estamos, ustedes están aportando paciencia, observación, vigilancia diaria continua, nosotros estamos aportando nuestro esfuerzo, la empresa también, el banco también, la municipalidad por supuesto, y finalmente, por eso arrancaba por ahí el discurso mío, les garantizo que cuando eso termine, más pronto que antes, ojalá, todos vamos a estar obviosos del proyecto, ¿verdad? Y nosotros en la fundación nos comprometemos a estar con la vigilancia que hemos tenido y si es necesario, más lo vamos a tener para garantizar que eso pase. ¿Qué opinaron los vecinos tras la reunión? Ya, esperemos que sí, sí, para beneficio de todos mis vecinos. Este, ya, el proyecto va bien, esperemos que lo que falta de hacer, ya falta poquito, habían prometido que era hasta julio el proyecto y ya vamos mayo, esperemos que con esta nueva reunión se llegue a concretar todo y que todo salga bien, y que todos quedemos satisfechos. Las incomodidades hay que decirlas, hay que comentarlas, hacemos respuestas como barrio, claro está, y ellos lo han hecho, ellos lo han atendido, pero si hay cosas ilógicas que uno no se explica cómo pretenden, como le repito, que solucionen problemas de toda una vida. Pero es bueno hacer las aclaraciones en este tipo de reuniones. Claro, claro, es buenísimo, eso siempre ellos han estado anuentes, ellos siempre nos han aclarado, ellos siempre han investigado y siempre se han visto en el barrio, haciendo los estudios, haciendo las investigaciones, cuando les dicen que de alguna molestia como con los muros, que aquí, todo eso ellos se han visto, porque yo, bueno, que soy parte de los trabajadores que se están viendo beneficiados con el proyecto, este, también soy un ciudadano más, un vecino más del barrio, que también tengo mi interés como vecino, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, el acercamiento entre los cabezas, digamosle, del proyecto y la comunidad, ¿verdad?, para ir viendo las inconsistencias que hay y plasmarlas, ¿verdad?, lo importante es que de esta reunión se concreten cosas, ¿verdad?, y que no pase lo que pasa en muchos lugares, que es, venimos, pedimos perdón, porque las obras están atrasadas y no se concluye nada, ¿verdad?, porque hay, como dicen los vecinos, algunas inconsistencias, hay trabajos que uno ve que van en reproceso, digamosle, que ya se hicieron, pongo ejemplo algunos cordones de caño que ya están hechos, o sea, con bastante eficiencia, pero por el tema de la lluvia se lavan, entonces son trabajos que si no se atienden a tiempo, este, se van a la basura, como uno dice, o sea, se los lava el agua y se caen, se derrumban, entonces esas son como las preocupaciones que uno tiene. En la Asociación de Desarrollo esperan que se cumplan con los compromisos. A la comunidad le digo que hemos hecho todo lo posible para que esto camine bien y esto es una de las tantas reuniones que yo he estado, de esto, que yo siento que esto ha costado y yo siento que cuando esto se termine va a ser muy bonito, porque las cosas cuando cuestan saben, de verdad, y yo siento que este proyecto va a terminar bien y eso, yo soy muy optimista y veo las cosas desde el punto de vista positivo y esto va a acabar bien, pero hay que hacer estas reuniones y esta reunión yo siento que es muy positiva, porque es como un respiro para la comunidad. Por lo que ahora las diferentes autoridades se comprometieron a que se hará un análisis completo para que se subsanen las deficiencias encontradas.